La arremetida continuada que se viene dando contra el pueblo venezolano ha sido nuevamente renovado el llamado decreto de Obama el decreto que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad de los Estados Unidos un decreto que como ustedes saben se vence en el mes de marzo cuando por primera vez fue decretado por la administración Obama y unos días antes de la entrega del mandato Obama entonces renueva el decreto eso tiene que ver también con la actuación que se viene dando por parte de la oposición venezolana donde de manera reiterada violando la constitución violando las leyes venezolanas desconociendo los poderes del Estado venezolano entonces ha venido actuando para lograr a nivel nacional e internacional una justificación de una guerra como lo hemos señalado de una invasión, de una agresión contra Venezuela el hecho de que en una sesión se declare ausencia de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro una figura que utiliza hoy la Asamblea Nacional que no está contemplada en las leyes ni en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela una figura que no está consagrada dentro de la constitución, repito lo que busca es promover a nivel internacional los elementos necesarios para una justificación que permita señalar que en Venezuela hay una ausencia de gobierno que en Venezuela permita señalar que hay una ausencia de presidente que no se respeta las leyes, que no se respeta la constitución que se violan los derechos humanos que en Venezuela no se respetan los lapsos electorales son justificaciones que viene promoviendo esa derecha proimperialista tenemos que decir proimperialista porque sigue los lineamientos hoy del imperialismo norteamericano que permite entonces acciones en contra de Venezuela y lo señalaba ayer el presidente Nicolás Maduro en su locución, tiene que ver a nivel internacional con las relaciones que hoy mantiene Venezuela con Petrocaribe, con muchas dificultades por todo el tema del precio petrolero pero que hoy se mantiene todas las relaciones que mantiene Venezuela con países como China, como Rusia conllevan a que el imperialismo norteamericano entonces busque con mayor fuerza arremeter contra el gobierno y contra el pueblo venezolano esencialmente contra el pueblo venezolano entonces bueno, en ese marco se desarrolla la presentación de memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro el tribunal popular aquí en su portada reacomodo oligárquico como se reacomodan señalado como se reacomodan las fuerzas proimperialistas para lograr recuperar el poder político y por eso que nosotros hemos señalado frente a todas las denuncias que hemos realizado contra el fascismo que promueve la derecha proimperialista que hoy actúa en la Asamblea Nacional que actúa en la dirección de la MUD y que actúa en espacios de las organizaciones políticas de la burguesía venezolana frente a actuaciones de funcionarios del gobierno entreguistas que buscan ir desmembrando las conquistas logradas por el pueblo venezolano frente al fascismo al entreguismo y a la corrupción todo el poder para el pueblo trabajador es la consigna que ha levantado el Partido Comunista de Venezuela y que ha levantado